Les traigo noticias sobre la estafa de Generación Soy. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y bueno, tenemos que han anunciado el juicio criminal para Generación Soy. Para quien no conozca esta estafa, les dejo un enlace en la descripción para que vean todos los videos que hice, la advertencia y pues como siempre, la cantidad de personas que mencionaba pues que no tenía idea de qué iba, etc. Y pues bueno, como siempre, terminé teniendo la razón. Y no es cuestión de tiempo, sino que pues es una situación de diseño. Desde el día cero, desde antes de concebirlos, pues ya estaba planeado que fuera una estafa. Podrían dar cualquier cosa, cualquier pretexto para poderse liberar la culpa que tienen, como sabes, como pues que tal persona se robó el dinero o X o Y situación. Pero ha habido demasiada información y tal, incluso estuvo tratando de hacer una estafa dentro de la cárcel, Leonardo Cositorto. Y si fuera poco, se filtraron llamadas. Nosotros pues solo tuvimos acceso a las transcripciones donde se podía ver que pues hablaran abiertamente de la estafa que es. Y bueno, si quieren ver todo eso, les dejo los enlaces en la descripción. Y no solo de que, siguiendo que ha sido sueño de investigación, la juicina de Prosecutor Público en Villamaría ha anunciado un juicio criminal para Generación Soy. Fue anunciado el miércoles 14, siguiendo los cargos en contra del fundador Leonardo Cositorto y 25 adicionales acosados. Cositorto fue arrestado de República Dominicana de abril de 2022, siendo el colapso de unos pocos meses antes. Y bueno, aquí está, después de su arresto, la República Dominicana. Incluido Cositorto, 23 de los sospechosos ancianos estados. Rosa María González Rincón, a la derecha, Héctor Luis Irimia, sigue siendo fugitivos buscados. Rincón es una venezolana nacional que presentó ser el trader, la teoría de Generación Soy, su estatus, y sobre ella sigue sin conocerse. Irimia es una agencia nacional que voló cuando se dio cuenta de los cargos criminales pendientes de Generación Soy. Irimia permanece en Dubái, siendo protegido por las autoridades locales. Y si aquí está él, les digo, cualquier estafador se tiene que ir a Dubái, porque pues no hay extradición y no se persiguen este tipo de crímenes. Los cargos por 300 de Generación Soy, siendo un esquema ponzi, a través del cual más de 120 millones fueron robados y lavados a través de... a través. Los executores públicos han basado su caso en 173 incidentes de fraude envolviendo 76 víctimas en Villamaría. El alcance completo de Generación Soy, esquema ponzi, todavía parece que no está claro. Como se reportó por Klein, fue convicto Cositonto y sus co-conspiradores, cada uno tiene al menos 20 años en prisión. Una fecha exacta para el juicio está por ser anunciada. Separadamente en España, las autoridades en Alicante han arrestado a Daniel Paterna y su hermano Camilo Paterna Lama. Daniel Paterna, presidente de Generación Soy para Europa. Como se reportó por información, el 12 de febrero, Paterna y Lama son acusados de ser los liedres del círculo en España en Generación Soy. Los activos identificados fueron congelados por la corte por una orden el 8 de febrero. El caso está siendo llevado por la Oficina Especial del Prosecutor de España en contra de corrupción y crimen organizado. Llenaron cargos en contra de Paterna y Lama relacionados a fraude, participación en cría en organizar el lavado de dinero. Paterna y Lama lavaron los fondos Andorra de los inversores de Generación Soy, Reino Unido, Italia y Estonia. Al menos una propiedad comprada así identificada. Después del colapso de Generación Soy, Daniel Paterna se reportó que le dijo a sus víctimas que él no tenía un céntimo para cubrir nada. Si es convicto, el Paterna y Lama están afrontando ¿Qué? 21 años en prisión. Pensé que decían 91. Y bueno, pues básicamente eso es lo que hay de esta estafa. Que aquí ponen unos argumentos más, a ver, interesante, mientras tanto has lo oído. Sugerencia de bancarrote, el acusado Palo Monteleone, y a través de consejo no firmado podría mostrar lo siguiente. Bueno, se hablan de que en Estados Unidos se pueden lavar más fácil, pero bueno. La defensa de Cositorto se opone a la aleación de juicio y podría demandar al prosecutor Guillermo Dragotol, abogado, el líder de Generación C, dijo que la compañía de La Brecha, la compañía del prosecutor de sus tareas como un oficial público por no reportar un crimen reportado del lado de Dinero antes de la justicia federal. Esto no suena como una buena táctica de defensa, pero qué sé. Y bueno, ahí tienen la fuente. Tengo un error, no sé qué hay referencia en ese link. De cualquier manera de que se están quejando, como es posible. Y bueno, básicamente eso sería todo. Ya están divagando por otros temas. A ver, tienen noticias. Cositorto contra Irimia, la batalla final. El siguiente jueves, el fundador de Soy, en la cárcel, y el avizor legal de Estafora de Espadas, está afrontando cada otro, en un especial de radio, El Mundo. ¡Wow! Pues más chismes, ¿no? Básicamente eso sería todo. Vamos a ver si tengo acceso a esa información bastante interesante. Solamente se van a estar dando las manos y echando la culpa el uno al otro. Y bueno, eso sería todo. No me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba, y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy? Para mejorar su futuro.